Bojack Horseman. ¿Qué sabemos de él? ¿Sabemos cosas? Vamos a averiguarlo. Volvemos a hablar de series. Hoy toca un análisis narrativo y literario de la serie Bojack Horseman. Antes de empezar tengo que decir que esta es la enésima serie de la que hablo que está en Netflix. A mí Netflix no me paga, no porque yo no lo quiera, sino porque no se ha dado y tal. Aquí me quedo esperando que vengan los de Netflix a hacerme una oferta, yo encantado. Vamos allá con la que para mí es la serie de animación más interesante del momento, al menos narrativamente hablando. Y eso que tiene la competencia directa de Rick and Morty, pues incluso así. Bojack Horseman es una serie que empezó a emitirse en 2014, lleva ya 5 temporadas y todavía no ha terminado. Fue creada por Rafael Bob Waksberg, que es un tipo que tiene 3 años menos que yo, lo cual me deprime bastante. En fin, la serie va de un actor protagonista de una sitcom de los años 90, una sitcom llamada Horsin' Around, que es ficticia, que la han creado para la serie esta. Se trata de una sitcom como podría ser Los Padres Forzosos, Cosas de Casa o Blossom, por poner unos ejemplos. ¿Os acordáis de esas series? Eran comedias familiares muy de guante blanco, que tenían lugar en el salón de la casa o en la cocina. Que se veía alguna escena en el exterior, era siempre un decorado ultra cutre. Y eran series donde abundaban los capítulos especiales de Navidad, y donde todo el mundo era odiosamente feliz. Y es que no había ningún problema que no se pudiera solucionar en 20 minutos. Pero es que claro, los problemas que ellos tenían eran un poquito... tontorrones. ¡Oh, Steve! ¡Josh no me hace caso! No tengo dinero para comprarme las zapatillas deportivas neubas. Tendré que ahorrar. O robarle el dinero a papá. Mi papá nunca viene a verme en los partidos de béisbol. ¡Béisbol! O mi favorito... Esta Navidad, todo lo que le voy a pedir a Santa Claus es que venga esa persona tan especial a estar conmigo. Y esa persona está muerta. En resumen, se trataban de unas series naif, ñoñas, tontas, moralizantes y cursis a más no poder. Si es que en realidad, si lo pensamos bien, así fueron los años 90. Y es que mucho grunge y mucho rage against the machine, pero fue una época muy dada al piruletismo más extremo. Luego vino Aloncés y se fue todo al carajo. Pues Bojack Horseman va del protagonista de una de estas sitcoms en la actualidad. Es un tipo famosete, pero nadie sabe exactamente muy bien a qué se dedica. Qué hace con su tiempo y sus millones. Y en realidad no se dedica a nada. Vive con bastante pachorra de la millonada inmoral que le quedó de los días de gloria. Ya os podéis imaginar cuál es el perfil psicológico de una persona que llegó a serlo todo y que hoy en día es... Pues de eso va esta serie, de la vida de este hombre o caballo. Bueno, tengo que decir que la serie engaña bastante al principio. Que parece que va a ser algo así del corte padre de familia, con mucho humor absurdo tirando al negro, sin demasiada continuidad entre los episodios. Pero no, no es así en absoluto. A partir de la segunda mitad de la primera temporada, los personajes van ganando profundidad. Y eso es uno de los puntos que más nos interesa como escritores. Por supuesto, el personaje que más trasfondo desarrolla es Bojack. Pero poco a poco también va pasando lo mismo con Diane, que es una periodista encargada de escribir las memorias de Bojack. Con Princess Caroline, que es la agente de Bojack. Y con Todd, que es un amigo de Bojack que vive ahí tirado en el sofá de su mansión. No ocupa, vamos. Oye, pero cuando digo que los vamos conociendo con profundidad, no me estoy refiriendo a ninguna frase hecha. Los llegamos a conocer muy bien. Tanto llegamos a profundizar en ellos, que llegamos a conocer esa cara oculta que todos tenemos, pero que no le mostramos a nadie. Pues eso lo llegamos a conocer de los personajes. O sea, llegamos a conocer sus miserias más ocultas e inconfesables. Y muchas de ellas son insospechadas. Pero lo mejor de todo es que nada de esto se muestra de una forma directa. La serie se toma su tiempo. Y capítulo tras capítulo, temporada tras temporada, vamos escarbando un poquito. Así los personajes van perdiendo la coraza y también llegan a perder la ropa y llegamos a verlos desnudos. Y no siempre es agradable mirar, ya que podríamos llegar a ver muchas miserias humanas en estos personajes que nos recuerden a nosotros mismos. Aquí pasa un poco de lo que dijo Nietzsche, de que si miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Si te asomas a lo que queda al descubierto de estos personajes, puede que no te guste lo que allí encuentres. Porque te recuerde demasiado a ti mismo. ¿Y qué herramientas utiliza esta serie para mostrarnos tan poco a poco los personajes y que quede de una forma real y que sea sutil y que no nos demos cuenta de que está ocurriendo? Pues recurre a una herramienta que narrativamente es impecable. Y es que utiliza de una forma magistral los elementos externos a los personajes. Elementos que contribuyeron de alguna manera a construir cómo son los personajes en la actualidad. Son elementos que están ahí todavía, que están en el presente, o que pertenecieron a partes de su pasado. Bojack, por supuesto, como protagonista que es, es el que más tiene de esto. Ocurre con sus padres, especialmente su madre. También ocurre con la famosa sitcom Horsin' Around, que está siempre ahí y siempre se están extrayendo recuerdos de la misma. Por ejemplo, aparecen muchos personajes que ayudaron a Bojack a llegar hasta esa serie, a llegar hasta hacer esa sitcom. O también aparecen personajes que aparecieron en esa sitcom y que acabaron rotos. Sobre todo Sarah Lynn, que es la pequeñina en Horsin' Around, la niña graciosa y mona, y que termina fatal a los Miley Cyrus o a los hermanas Olsen. Pero vamos, esto no solamente le ocurre a Bojack, también le pasa a Diane con su relación familiar y con su relación con Mr. Peanutbutter, que es su marido. Y también lo vemos con Princess Caroline o con todo, por ejemplo, en menor medida. Pero que no se mueva nadie todavía, porque esto no es todo con respecto a los personajes. Ya que con lo dicho hasta ahora, cualquiera podría pensar que estamos hablando de esta serie como si fuera un dramón. Y no, todo lo contrario, es una comedia. Sigue siendo una comedia. Te hace reír, y mucho. Bueno, pues no, no es así. No es ni una cosa, ni la otra. Es una trágica comedia. ¿Os acordáis de la serie de vídeos que hice sobre hibridar géneros y que había tres que eran especialmente potentes? Pues esta serie hibrida dos de ellos, la comedia y la tragedia. Y lo hace de una forma excepcional. Lo borda. De hecho, hace un arte de ello. Y para conseguirlo, aunque bucea muy profundo en los personajes, parte del punto de que todos ellos son ridículos. O bastante ridículos. Y no me estoy refiriendo solamente a que muchos de ellos sean animales con forma humana. Sino que conocemos también su vida, sus traumas y sus motivaciones. Que podemos comprobar que al final, efectivamente, dan pena. Que todo es fachada. Una ridícula fachada de cartón-piedra que se desmorona con un poquito que sople el viento. Y acordaos qué pasa cuando nos asomamos a algo así. Lo mismo que pasaba antes. Puede que no nos guste lo que veamos. Puede que nos recuerde demasiado nosotros mismos. Aparte de los ridículos que pueden resultar los personajes, Voyag Horseman consigue el equilibrio tragicómico de una forma muy precisa. Y una forma que funciona muy bien. Y lo hace introduciendo muchísimo humor absurdo. Aquí sí que ya no hay sutileza ninguna. Es un humor estúpido que funciona precisamente por eso. Porque es imposible. Me estoy refiriendo a cosas como el robot sexual construido por un asexual Y que llega a CEO de una empresa. De una multinacional, de hecho. O a las ideas de negocios que tienen Todd y Mr. Peanut Butter. Como Halloween durante todo el año. O los payasos dentistas. O la cadena de taxis seguros para mujeres que termina convirtiéndose en un servicio de prostitución. Y lo mejor de todo es que por descabillado que parezca, todo esto tiene sentido en la serie. Pero no solamente es gracioso por este tipo de cosas. Hay mucho más. El guión, por ejemplo, está súper currado. Es muy inteligente y muy rápido. Vamos, va todo trapo. Y si te empanas un segundo es que te pierdes un chiste. Esto es algo que siempre voy a recomendar a todos los escritores. Hay que cuidar al detalle los diálogos. Hay que trabajarlos a tope. Como si no hubiera un mañana. Como si fuera la cosa más importante de todo el texto. Bueno, una vez expuesto todo esto, ¿a dónde nos lleva este tobogán de sensaciones contrapuestas que es Bojack Horseman? Porque esta serie es un hilo que se va viendo temporada tras temporada. Y que parece tener un fin. O que parece que nos quiere llevar hasta algún sitio. En mi opinión, todo este existencialismo y otros temas que tratan. Como la culpa por las malas decisiones. El temor al fracaso y sus consecuencias. El pesimismo extremo que es casi nihilismo. Y sin casi también. Todo esto nos conduce a un mismo punto. La aceptación. La vida es como es. No importa quién eres, cómo seas, de dónde vengas o la suerte que hayas tenido en tu vida. Acepta las cosas tal y como te vienen. Y vive con ello lo mejor que puedas. Pero bueno, si vosotros habéis visto la serie y veis algo distinto en la temática de la misma y creéis que tiene otra función, déjadmelo en los comentarios y lo debatimos así de forma civilizada. Eres un hijo de puta. No quiero dejar de hablar de esta serie sin tratar un par de puntos que me parecen muy importantes narrativamente hablando. El primero serían las otras temáticas que la serie toca y bueno, son temas que también son controvertidos. Por ejemplo, estamos hablando de feminismo, salud mental, adicciones, abortos espontáneos, racismo, sexualidad. Porque por ejemplo hay un personaje que es asexual y es un personaje hombre. Es un tema que tenemos que tener en cuenta. En fin, que es una serie muy de su tiempo. Y por último, un punto vital y que narrativamente es de lo más importante y es la forma que tiene esta serie de jugar con las estructuras de los capítulos. Aquí tenemos de todo. Voyag Horseman se ha convertido en algo así como un laboratorio de estructuras. Hay capítulos que no tienen una línea temporal definida, sino que están llenos de flashbacks y de flash forwards debido a un consumo desmedido de drogas. Hay otro que es cine mudo, por ejemplo. También hay uno que tiene la información incompleta porque está visto desde el punto de vista de una señora con Alzheimer para que nosotros podamos experimentar qué se siente en esos casos. Y eso por no mencionar la quinta temporada donde ya la serie se desmelena y ya hace lo que le da a la gana en cada uno de los capítulos. Y es a cada cual más arriesgado. Sobresaliendo por encima de todos uno que es un monólogo de Voyag durante un funeral. Y monólogo puro, tal cual él, hablando los veintitantos minutos que dura el capítulo. Creo que son veinte o así. En un plano fijo, sin más personajes ni nada. Solo él hablando. Y funciona, y no aburre, y es divertido. En fin, por todos estos motivos os tengo que decir que Voyag Horseman es, en una sola palabra, una pasada. Una serie que tenéis que ver, pero ya. Imprescindible para escritores porque se puede aprender muchísimo de ella. No solamente lo que he venido diciendo yo aquí, sino muchas otras cosas que podéis ver. Y que podéis ver la serie prácticamente con la libreta en la mano apuntando cosas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridísimos amigos. Ya sabéis que tenéis los comentarios abiertos para que me digáis lo que os parece mejor sobre esta serie, sobre otra que queráis que analice. Ya sé que hice una encuesta en Twitter y que Voyag Horseman no salió la primera, pero esta era la serie de la que más me apetecía hablaros. Y sobre la que creo que había más importancia de cosas que nos interesan. Dadle a reventar al botón de like, suscribiros, y dadle a la campanita, vital que le deis a la campanita. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí.